¿Os vais mañana definitivamente? ¿Mañana? Parece que llegamos ayer y llevamos aquí cerca de cuatro meses. ¿Y te vas sin darme una contestación? No puedo darte la cara. No dices que me quieres. Entonces, ¿por qué no podemos casarnos? Y tú me lo preguntas, ¿casarnos? ¿Qué vida sería la mía? Mira, durante el tiempo que habéis estado en el campo operando, no ha habido para mí un momento tranquilo. ¿Y quieres que esta agonía sea constante? Una agonía que solo puede tener un fiel, el de mi hermano. No, Carlos, no. Si me quieres, si es verdad que soy para ti lo primero, deja esto. ¿Esto? ¿El qué? Esto. África. La Jarca. El riesgo costal. ¿Me pides que renuncie a mi carrera? No, a tu carrera no. No, te pido que renuncies a este riesgo continuo que buscas voluntariamente. Desde que saliste de la academia, has estado primero en la legión. Ahora en la Jarca. Es tiempo que dejes esto. Nadie puede llamarte cobarde ni acusarte de falta de espíritu. Vuelve a España. Arriesga tu vida cuando sea necesario, cuando te llamen. Pero no quieras condenarme a mi búsqueda constante. Irme. Dejar la Jarca. Vegetar en una guarnición. Piénsalo, Carlos. Si me quieres tanto como dices, lo harás. Pues sí. Así que como dices, yo tengołosみ tanesta. Bueno, si me quieres tanto como dices, lo harás. No fortale. No mecarse como dices.